¿Qué es la artritis reumatoidea? A lo que actualmente corre como el metotrexato, el azulfidine, la leflunomía, la hidroxicloroquina que usando el esquema que antes se hacía que era la pirámide y tratando al revés en siendo agresivo a tratar estas enfermedades ha evolucionado de tal forma que hemos logrado disminuir la destrucción articular, la discapacidad de los pacientes, jubilaciones precoces, prótesis, etc. La diferencia es que esto ha progresado aún más, ha llegado a un nivel tan importante que hemos llegado a lo que se llaman las drogas biológicas. Son drogas que son genéticamente realizadas a través de una célula en que han ido a meterse a ver la transmisión parte inmunológica entre la patología y la enfermedad que ha llegado a crear drogas como por ejemplo estas biológicas que involucran la evolución de la enfermedad a tal punto de lograr que un paciente llegue a la remisión. Es decir, que la enfermedad realmente se inactive. ¿Cuál es el problema? Es que son de muy difícil acceso. Primero, en Chile la salud no lo constituye y lo segundo, nadie puede pagar drogas tan caras como un sueldo base o más de 500 mil pesos hasta un millón o cinco millones. Pero que ha demostrado en el mundo una gran evolución. Eso es lo negativo que veo de esto y que ahora con la esperanza que el gobierno esté integrándolo a ser parte de las patologías a tratar. En relación a la espóndula, la artritis inquilosante y a la artritis psoriática también ha sido una gran evolución y en el caso del lupus ha sido gran prometedor. Pacientes que antes perdíamos tempranamente, actualmente sí podemos mantener. Estas pacientes logran su vida, logran ser mamás y hacer sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!